Hola Eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que hago aquí, me tienes Eres Cuando despierto lo primero, eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no vienes Lo único precioso que en mi mente habita amor ¿Qué más puedo decirte? Tal vez pueda mentirte Sin eso Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerto pues seré La que más quiero en este mundo, eso eres No 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 Hasta el final, lo que has imaginado, lo que por ti he esperado, pues tienes, lo que yo amo en este mundo, eso eres, cada minuto en lo que pienso, eso eres, lo que más cuido en este mundo, eso eres, lo que más quiero en este mundo, eso eres, lo que más cuido en este mundo, eso eres, lo que más cuido en este mundo, eso eres, gracias, gracias a vos, Jimena.